Siento como el tiempo pasa lento, disfruto el momento, de pronto me pierdo y vuelvo Las chicas en movimiento, ya se está prendiendo el cerro, suelto la tensión Y solo déjame volar, tu ya verás que pasará, dos terrolitas pegará Tal vez la fama llegará, si se me sube tu me ayudará, para que yo siga logrando Han divisado al chavalo, con su crucifijo colgado Le tengo fe, no me falla, pues ya me ha salvado de varias Lo que me respalda es mi palabra, porque falsos hay un chingo Sigo recordando y como extraño momentos cuando era niño Ya que andaba a las dos, me han pegado pero aquí estoy Sé que han dicho muchas cosas de mí Y yo ni en cuenta, ignorar aprendí Mi sonrisa me delata Me muero por conocerte Y saber que piensas de mí Tenemos tanto en común